¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de StumbleGuys El día de hoy vamos a estar tratando de conseguir nuestra corona número 15 en este gran juego Así que, bueno, vamos a intentarlo Ok, montañita bajareta Ok, vamos con todo papá He visto que hay jugadores que vienen por acá ¿Para qué sirve? No tengo la más mínima idea Pero he visto que hace algo como esto Vale, igual tengo que pasar, ¿eh? No veas que voy a quedar fuera Se me complica mucho No veas que voy a irme eliminando mi primera partida, por favor, ¡no! Pimba, venga, perfecto Y esto lo tengo, amigo, esto es como el Fall Guys Esto lo tengo súper, súper timeado ¡No! No, 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 no me digas que voy a ir eliminado, ¿eh? ¡No! La tercera es la vencida, chicos Las otras dos eran para calentar los dedos Eran mis primeras partidas del día, obviamente Ahí, sí llegamos sobrados De sobra, de sobra, de sobra Vale, mira, mira, mira Quiero venir por invadir el puerco Ok, me mataron Voy a ayudar acá a mi compañero de la derecha Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo Está solito ¡Deja! ¡Zafa nomás! ¡Papá! ¿Y ese? Bueno, los estoy distrayendo, ¿eh? Que igual está bien ¡Ay, me caí, me! Calavera ¡Zafa calavera, eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Doble kill ahí, papá! ¡Bien ahí, eh! ¡Je, je, 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 je! Igual, cuidado Ese pollo asqueroso ¡Ah! Igual ganamos, creo ¡No! ¡No! ¡Nos voltearon el juego en el último momento! ¡Uy, sí llego, sí llego, creo! No, no llego No, ya van a llegar a la meta estos puercos, ¿eh? Ah, sí llego, sí llego Sobrado, sobrado, sobrado Sobrado, sobrado, papá Let's go Yo feliz de la vida Yo que me alegro ¡Uy, sí llego, amigo! ¡Llegué! Vamos, chicos, ¿eh? Podría ser una coronita En nuestra primera final del día ¡Ojito, eh! Bueno, pero acá me toca puro pro player Por lo que veo, ¿eh? ¡No! No, la calavera verde ya ganó, hermano La calavera verde ya ganó, men Está ahí súper pro Ah, no, no es el de traje blanco Por ejemplo, acá yo sé que hay una jugadita Que obviamente esa no es Y esa peor tampoco ¡Uy, atravesé eso! ¡Uy, acá volamos, pero un cerro, eh! Casi que me salgo del mapa, hermano What the fuck ¡No, no! Sí, sí me fui eliminado ¡Pinche estomboel, guys! ¡Vamos, papá! ¡Ojo, eh! ¡Uy, por Dios! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No sé ni cómo me he salvado! ¡Let's go! ¡Oh, pasé! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡Ja! ¡Uy, mira! Esa tipa tiene encima El tema ese de... Del pie Nada, pero sí es una tryhard Mira lo que está haciendo Está que vuela ahí, hermano Esta chica ¿Han visto lo que hace? ¡Nah, GG! O sea, la tipa debe ser Una tryhard tremenda Va, sí llego, sí llego O sea, es la primera ronda ¡Ah, perfecto! ¡Let's go! ¡Let's go! Yo feliz Yo feliz de la vida Ok, he visto clips De este nivel Y he visto que hay un truquito Para atravesar la pared Algo como esto Ok, no me salió ¡No me sale, men! Gran final Mi tercera final Voy a intentar ganar igual, chicos ¡Mira el esqueleto! ¡Míralo! Voy a intentar hacerlo, men Pero no prometo nada El esqueleto ganó, sí, seguro Sí, es que era obvio ¿Vieron cómo vino ahí todo? Vale, voy con calma, eh Igual creo que no la hago Mira estos tryhards Ya todos están ahí En la meta casi ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego ¡Purcos! ¡Let's go! Ah, te crees vivo tú, eh ¿Me quieres quitar? No, no, no Pues mira, ¿sabes qué? Solo por eso voy a meterte un gol Ahí está, ahí está mi gol Nada más falta que entre ¡Vamos, pollo! Oye, ese pollo Está pero más para allá que para acá ¡Venga, venga, venga! Amigo, yo solo estoy carreando creo acá, eh O sea, yo las pelotas sí que las recupero solo Mira, 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 mira ¡Ah, su let's go, papá! ¿Han visto ese golazo, hermano? Ni me si te hace esa ¡Oh! Ok, chicos Este mapa Más o menos que lo tengo practicado Creo yo, eh Ay, bueno, este Ignoren lo que dije Es que es obvio O sea, me he fallado Cuando fallas al inicio Y es GG Creo que sí la paso, eh Igual mira esas calaveras ¿Son equipo o algo? Porque están juntos como hermanos ¿Vale, what the fuck? Vale, pasé Bien, bien, bien Igual algo me dice que va a ganar una calavera roja Quedan tres calaveras rojas No, hermano Yo acá estoy ¿Ya para qué juego a la final, ya? ¿Ya para qué juego, papá? Si ya sé que las calaveras rojas son super tryhards Ahora, creo que las calaveras tienen por ahí pataditas Porque una de las calaveras fue de hecho la que me pateó, creo El samurai tiene lo que es el golpe Nada, terrible, eh Esto va a estar muy difícil Igual creo que sí la hago Si el samurai se confía o algo por allí Míralo, míralo, míralo el samurai Yo me alejo de él, eh O sea, por simple lógica No me conviene andar a su costado Porque él tiene el puñete y yo no lo tengo El samurai anda por todas, eh Mira ese samurai, papá Míralo a ese samurai, papá Míralo a ese samurai Está que elimina a todo el mundo poco a poco Yo lo que puedo hacer es a la justa un poquito empujarlo Y eliminó la calavera Solo quedo yo ¡Le gané el samurai! ¡Le gané el samurai! ¡Let's go, hermano! ¡Le ganamos al samurai tryhard! ¡Ese es el día más feliz de mi vida! Gracias, gracias, gracias ¡Pimpa! Los azules Tenemos que eliminar full, full, full a los azules ¡Ay! Voy a ir por la dere... ¿Qué le pasa? ¡Aaah! Uf, los azules están que protegen acá con todo, eh Yo me suicido, perfecto ¡Yeah! ¡Let's go! A duras penas pero lo logramos ¡Ojo! Estamos muy bien, eh Hasta que la cago ¡Es que soy idiota! Este nivel he visto varios turquitos chiquitos ¡Ah! Son emoji de carita feliz ¡Qué buen sujeto! ¡Qué buen tipo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me caí! Ok, ok, ok La hice bien ahí Igual creo que sí la paso, eh ¡No! ¡Por tiempo! ¡Nos fuimos por tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! Amigo, llegué a duras penas último de los ocho ¡Ojo! ¡No! No es una gran final que digamos, pero... ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Están ahí ¿Ves? Es obvio Están boludeando la entrada, básicamente A ver De repente puedo practicar acá el tema de lo que veo que hacen algunos Que es ir... ¡Ah! ¡Vienen por acá! Esos huevos Esos, esos... Ah, como que vienen por arriba Pero igual no me salió tan perfecto, eh Amigo No puedo irme eliminado en esta, eh Amigo ¡Amigo! O sea... O sea, no Vale, me falta práctica en ese nivel Ok, gran final ¡Ah! Creo que sí la hago, eh ¡Qué rabia, hermano! Dale, chicos Vamos con todo, eh Concentradísimos Vale, tranqui, tranqui Voy a ir con calma, hermano Muchas veces así por ir apurado y demás Al final no la terminas haciendo tan bien ¿Vale? Estamos muy bien, de hecho ¡Eh! Igual voy a quedar segundo ¿What the fuck? Gran final ¡Uh! Ok, ok, ok Es la peor final en mi caso ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Oh! Este nivel Este nivel, por ejemplo Sí lo tengo más o menos practicado Let's go Vale, este nivel, por ejemplo A mí me gustaría mucho en una final Este nivel Este nivel sí siento que lo tengo más o menos perfeccionado ¡Ay, hermano! Digo perfeccionado Y lo primero que hago es morirme como tonto ¿Hay mucha gente adelante? Ah, no tanto, eh Let's go ¡Nice! Ok, 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 ok Esta final creo que sí la hago, eh ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, vamos! ¡Con fe! ¡Con todo! Amigo, yo me rayo Yo me... Yo me... Yo me rayo Rome, yo me rayo Calavera asquerosa ¡Hala, men! El tiburón era el tryjar acá, hermano ¿Han visto cómo ha pasado todo? ¡Wow! ¿Cómo se lo espirroñó el tiburón? ¡Vamos! ¡Con todo, chicos! ¡Pimba! ¡Pimba! Ah, obviamente sí clasifico, eh ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Let's go, señores! ¡Empale! Ahora sí estoy motivado, eh A ver, vamos con todo, chicos Vamos con todo Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Permiso, puercos, eh Estoy en modo loco ahora Estoy en modo loco Ok, bueno, no tan loco Ok Hay que tener cuidado con los puercos Que patean y que empujan, eh Hay que tener mucho cuidado Ok, gracias por romper el piso Vale Vale Let's go Ok Lava No importa, no importa Voy a esforzarme Sé que no es mi mejor final Pero voy a esforzarme Oh, amigo Oh, amigo Lo estoy haciendo muy bien Se apuró él Se apuró, se apuró Se desesperó y perdió Amigo Solo no debo cagarla Solo no debo cagarla Solo no debo cagarla Amigo Voy a ganar Amigo Let's go Corona número 15 Y gané en la final Que menos se me da mejor En la final Que más sufro La hicimos, señores Let's go Vamos ahí Mi corona Número 15 Hermosa Bella Guapa Suculenta Que más sufro Que más sufro